El presidente del movimiento campesino dominicano, Martín Nivar, sugirió que el presidente Danilo Medina debe hacer menos visitas sorpresas y empoderar a cada institución para hacer su trabajo. Catalogó como inoperante el Instituto Nacional de Estabilización de Precios. No hay apoyo a la producción. El pequeño productor y mediano necesita un subsidio, un subsidio para que pueda compensar en parte el costo, el alto costo de producción. Las demás instituciones no tienen ninguna solución a los problemas. Agricultura no resuelve nada. Por ejemplo, no hay ninguna ni la entrega a semillas, ni preparación de tierra, no hay investigación agrícola, no hay tecnología, no van los técnicos prácticamente. El INESP prácticamente fuera como si no estuviera existiendo. Nivar hizo estas declaraciones en el acto de apertura del primer Congreso Nacional Mario Ogando, donde participaron cientos de dirigentes campesinos de 22 provincias del país. Gracias.